En esta oportunidad nos encontramos en compañía del profesor Jago de la Sierva, quien es especialista y además profesor en la Universidad Santa Cruz, aquí en Roma, especialistas en eventos eclesiásticos. Muchas gracias. Quisiéramos conocer sobre ese estudio que ha realizado de la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, que se llevó a cabo el año pasado. Sí, estuvimos trabajando en Polonia y después hemos estudiado los resultados tanto de las opiniones de los peregrinos como de los periodistas que atendieron y también de los datos económicos. En general, ¿cuáles han sido las conclusiones que pudieran contribuir en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud que se va a llevar a cabo en Panamá en el 2019? Ya estamos en los preparativos. Sí, la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia ha dejado muy buenos resultados. En primer lugar, de organización. La gente está muy contenta. Ha habido algunos detalles y que eso lo llevaremos a Panamá, como por ejemplo la mejora en transportes, pero todo lo que ha tenido que ver con los actos papales han sido fantásticos. La gente se ha quedado muy contenta. También es un dato muy positivo los resultados económicos. Ha sido una jornada mundial muy sobria y que ha habido más ingresos que gastos. Eso siempre es importante. Y por último, una cosa fantástica es que los peregrinos han vuelto encantados y el hecho de que, por ejemplo, el 98% de los que han asistido recomienden participar en la Jornada Mundial y volver a Polonia es un dato muy positivo. Ha mencionado el tema económico. Viendo los datos que presentó en este estudio, Brasil, que es la Jornada Mundial de la Juventud, que se ha hecho en Latinoamérica en este siglo, prácticamente tuvo el doble de gastos del resto de las jornadas. ¿Qué recomendaciones puede hacer para que ahora en Panamá no se cometan los mismos errores? Eso lo hemos pasado ya a Panamá. Es decir, no sabemos qué pasó en Brasil porque no ha hecho públicos no solo los resultados sino los procedimientos de gasto. Pero sí que quizá les faltó un poco de control del gasto y un poco de retardar, empezar a gastar lo más posible. Estas cosas las vamos a llevar a Panamá y estamos seguros que Panamá va a ser un modelo de organización. Sobre eso nos estuvo comentando en la reunión con los periodistas. ¿Cómo son las expectativas en esta Jornada Mundial de la Juventud que está por venir? Yo creo que la Jornada Mundial en Panamá será una Jornada Mundial, por supuesto, con participación de todo el mundo, pero especialmente de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica y del Caribe. Es la primera Jornada Mundial que se hace en esa zona del mundo y por lo tanto tiene esa novedad. Panamá es un país muy serio, es un país muy bien organizado, es un país donde funcionan las cosas y creo que será una maravilla de Jornada Mundial. Seguro que sí, entonces Latinoamérica en esta ocasión va a estar muy bien representada a través de Panamá. Absolutamente, absolutamente. Bien, esto es Yo Influyo desde Roma. Soy Marineli Stremamugno. Gracias. Gracias. Gracias.